Ni hao, weshedriar. Esta semana vamos a hablar de San Valentín y todo el vocabulario de esta fiesta. San Valentín es el 14 de febrero y celebramos el Día de los Enamorados. Día de San Valentín. Te quiero. Te amo. La diferencia entre te quiero y te amo es muy simple. Solemos utilizar te quiero para decírselo a nuestros amigos, familiares, novia, novio, incluso mascotas. Sin embargo, te amo solo lo utilizamos para nuestra pareja, para nuestra amada. Bombones. Los bombones son piezas de chocolate que nosotros regalamos a nuestro enamorado o a nuestra enamorada en el Día de San Valentín. Cena a la luz de las velas. Un ramo de rosas. Estar enamorado. Regalo. Adria, ¿dónde está mi recado? Ok, la clase ha terminado. Hasta la semana que viene. Adiós.